Ya son las 12 horas con 35 minutos, 12 con 35 minutos, saludamos a esta hora en nuestros estudios a Yomaira Gavilanes, dije bien su nombre, ¿verdad? Yomaira Gavilanes, ella es testista investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales y con ella vamos a conversar sobre la geopolítica del Internet. Pero antes de entrar en la materia, queremos preguntarle su criterio respecto a este acuerdo en ciberseguridad que se anuncia por parte de las autoridades ecuatorianas que fue alcanzado con el representante del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué implicaría? No se conocen mayores detalles de este acuerdo, pero de lo que tenemos entendido es algo que ya se veía venir. ¿Qué implica este tipo de acuerdos para nuestro país? Yomaira, buenas tardes, bienvenida nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, en realidad el acuerdo que ya se vino incluso alertando y anticipando desde el 2019 en junio es un acuerdo que prácticamente va en contra del artículo 422 de la Constitución, que voy a leer un poquito. No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano cera jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. ¿Qué significa esto? Bueno, desde la investigación que estamos realizando, nosotros hemos visto que este acuerdo de ciberseguridad atenta contra un nuevo territorio que hay en los estados, que es el territorio del ciberespacio, el territorio de la soberanía digital. Creo que ya llevándole incluso a temas de seguridad nacional, las autoridades deberían hacer un análisis profundo sobre qué significa entregar esta soberanía digital por medio de este acuerdo de ciberseguridad. En realidad, hemos visto, como comentábamos fuera de los micrófonos, hemos visto que ya hubo una injerencia, no solo a tema de redes, sino que ya se atentó a la institución del Estado. Tenemos ahí claramente el caso de la Defensoría del Pueblo, que se quedó por algunos días, creo que una semana, sin su cuenta de Twitter. ¿Y cuál fue el pretexto para retirar esta cuenta de Twitter? Pues fue que no se manejó el contenido apropiado. ¿Cuál es el contenido apropiado? Por eso, desde nosotros que estamos realizando la investigación, hemos pedido que se socialice el acuerdo. No conocemos qué contiene el acuerdo y eso es algo que nos exponemos con eso. Exactamente. Es algo que todos, toda la ciudadanía debe estar pendiente. Muchas veces nos banalizamos quizás este tipo de temas, pero son temas totalmente importantes porque desde aquí opera un nuevo mecanismo de geopolítica, ¿no? Que es la geopolítica del Internet. Estamos conversando con Yomaira Gavilanes, investigadora del IAM, tecista. Ella está realizando una investigación desde hace dos años sobre la geopolítica del Internet. ¿Y a qué viene esto de la geopolítica del Internet para que nuestros amigos oyentes lo entiendan? ¿Es una nueva forma de guerra, se puede decir, una nueva forma de control por parte de poderes altos, como naciones extranjeras, por ejemplo? Bueno, esto debatíamos también una mesa de flaxo con alguna gente que conoce de temas de seguridad y de defensa. Creo que es importante saber que América Latina ha sido un territorio que está siendo usado para estos experimentos de los nuevos desarrollos tecnológicos. Esta es una estrategia multidimensional. ¿Qué significa esto? Las estrategias multidimensionales tienen que ver con la economía y la tecnología, ¿no es cierto? A esto lo conocemos como guerras híbridas. Por eso ahora tenemos varios temas que se dan dentro de estas nuevas guerras híbridas, como por ejemplo, tanto que les gusta mencionar a las autoridades, el tema de las noticias falsas, son parte de la guerra híbrida, también el conflicto estatal es parte de una nueva guerra híbrida, esto con el fanatismo que a veces en este momento vemos de gobiernos que son populistas, es parte de una nueva guerra híbrida. Dentro de este marco de la nueva guerra híbrida encontramos esta disputa de nuevos espacios como es el ciberespacio y mediante la nueva geopolítica, ¿por qué es la geopolítica del internet? Porque tiene una infraestructura que conecta a varios territorios, tal como lo indica la geopolítica normal, la geopolítica es la disputa del territorio, la disputa del poder económico, la disputa de varias líneas, incluso con la geopolítica del internet, nosotros ya vivimos una nueva forma de colonialismo, que igual estamos analizando desde este concepto que vamos trabajando alrededor de dos años. Para el ciudadano común y corriente, ¿qué tan peligroso es este asunto de la geopolítica del internet? No, no es peligroso, creo que es importante darle el enfoque que es, que es un enfoque más estatal, de seguridad de estado, de seguridad nacional, en donde nosotros reconocemos cuáles son las nuevas formas de disputa, sin embargo, con esta nueva corriente de geopolítica, lo que nosotros podemos trasladar al ciudadano para que sea un poco más digerible, es justamente este hecho del, por ejemplo, las fake news, la filtración de datos, hemos tenido… Hace no mucho tuvimos una filtración de datos y el ministro de telecomunicaciones, horas más tarde, nos decía que nuestros datos estaban seguros, sin embargo, días después recién se enviaba un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para proteger los datos de los ecuatorianos, y eso está, por el momento, descansando en la Asamblea Nacional. Sí, bueno, están debatiendo ya la ley de protección de datos, sin embargo, hemos visto que hay algunos desfases en esta ley que atentan en contra de la libertad de expresión. Por ejemplo, dentro de esta ley de protección de datos, encontramos que las autoridades de turno que en ese momento estén ejerciendo sus funciones, van a tener la posibilidad de eliminar contenidos en las redes, cuando a ellos no les parezca que está correcto el contenido. Eso, ¿qué creemos? Eso creemos que no… primero que destruye totalmente la opinión pública, y que segundo, se va a manejar de una manera muy… con un interés muy álgido por parte de los gobiernos de turno. Por eso hemos pedido, hemos solicitado a la Asamblea, a la Mesa de Soberanía, que amplíen el debate para personas que… Que conozcan el tema. Sí, que aquí en Ecuador es muy poca gente la que maneja este tipo de temas, pero que están en toda la condición de aportar a esta ley, porque es una ley que quedará durante mucho tiempo, y con estas nuevas dinámicas de la tecnología, debemos estar preveniendo, prevenir todo lo que involucre a la ciudadanía. El uso del ciberespacio para asuntos no lícitos, precisamente, se ha popularizado mucho sin que los ciudadanos estén conscientes de aquello, y sin que por parte de las autoridades se tomen las medidas de prevención del caso. Por ejemplo, en materia económica, algunos usuarios de bancos han denunciado en los últimos días, y de forma permanente, que sus cuentas registran movimientos que ellos no han autorizado, y se hace el respectivo reclamo, y no hay por parte de las entidades financieras atención de estos casos, también en el tema de la privacidad. Ahí no se sabe quién, piratas electrónicos, no lo sabemos, ingresan a las cuentas de correos, de empresas, etc., roban información, y los ciudadanos se sienten vulnerados en sus derechos y no atendidos en materia de seguridad en este sentido. Desde el lado estatal, ¿qué se debe hacer para evitar que esto suceda? Primero, replantearse bien y hacer un análisis muy extenso sobre lo que les decía, qué es la soberanía digital y cómo tenemos, como decíamos, un ejemplo, la filtración de datos ciudadanos por la empresa Novestrat, que se realizó una alerta en septiembre del 2019, y también sabemos que los datos y la central de datos que se manejaron en esta filtración de datos, justamente provenían de la base de datos del IES y del BIES, como así de una institución del Estado. Entonces, lo que nosotros creemos es que tienen que abrir el debate. Eso es un, no solo un requerimiento de la ciudadanía, sino es una obligación de la seguridad nacional, porque ya vimos que se filtraron prácticamente los datos de todos los ecuatorianos, en donde se contenía nombres, números de cuenta, manejo del dinero, y bueno, eso es una irresponsabilidad que surge por el mal manejo de una seguridad cibernética, y también por el hecho de justamente lo que acababas de decir, que el tema de comercializar, de jugar con algo tan sensible como es la información de los ecuatorianos para tener un rédito económico. Es lo mismo que ahora vemos con los tratados bilaterales que están por firmarse o que ya se firmaron. O que se anuncian que están listos para firmarse, el momento en que la Corte Constitucional se pronuncie. ¿Esto qué riesgo representa? En realidad, esto lo que representa, y así como una conclusión en general, es que entramos en un modelo de negocio muy grande del capitalismo de la vigilancia. Justamente por eso… ¿Cómo entenderse el capitalismo de la vigilancia? El capitalismo de la vigilancia es ese capitalismo que opera con la información de un estado, de una nación, para vender, en recomillas, seguridad. ¿Ya? Ya. Creo que eso es el aporte que se puede dejar como conclusión en esta entrevista, y hacer un llamado a que la gente se empape un poco de esto, y sobre todo a las autoridades, que no jueguen con la información de la gente, la información de los ecuatorianos. Más allá de sus tratados bilaterales de inversión, hay intereses que existen, que es la hegemonía ahora, incluso la hegemonía tecnológica, como vemos que desde el inicio del internet, que fue creado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, buscan fortalecer esa hegemonía, ¿ya? Y más allá de la seguridad que pretenden vendernos, hay otros intereses que sí son importantes conocerlos, y es importante que las autoridades hagan un análisis profundo de esto. ¿Qué intereses serían esos que están detrás? Como decía, ¿no? Lo que existe más dentro de estos intereses es, primero, apropiarse de una soberanía, que es la soberanía digital. Crear esta hegemonía y esta dependencia hacia información que incluso ya viene filtrada por medio del Big Data, dependiendo de los sectores a los cuales uno se dirija. Por ejemplo, tenemos el caso claro de las elecciones en Estados Unidos que fueron manejadas con Big Data, y eso logró y permitió que exista un diferente ganador, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Big Data, ¿qué es lo que hace? El Big Data segmenta un grupo de personas, y, por ejemplo, a usted le interesa el deporte, ¿ya? Eso encontramos en sus redes, por todo lo que sube en el internet. Vamos a canalizar toda la información del deporte, básquet, para que usted se alíñe a los intereses de alguna empresa, de algún político, de cualquier otra cosa. Por eso es muy importante manejar la información que vemos en redes y ser críticos de toda esa información. Usted dice que es un peligro para la soberanía del ciberespacio. ¿Qué se debe entender por soberanía en el ciberespacio? ¿Cómo los ciudadanos pueden aportar o tomar medidas de seguridad para evitar que en lo personal se vean afectados? Bueno, en realidad, esto, como les decía, es un tema más de seguridad nacional. ¿Cómo afecta ya en sí a la ciudadanía? Es justamente por este hecho de las noticias que circulan en las redes. De ahí que sea algo que atente directamente en sí a la ciudadanía, como primer afectado, no, pero sí atenta al Estado, a la nación. Bueno, la soberanía es el hecho del respeto por un espacio, por una nación, por la decisión de poder que puede existir en determinado territorio. Es lo mismo la soberanía digital, con una diferencia de que el espacio digital no tiene la geografía en sí como es una frontera, como es una frontera entre, por ejemplo, Ecuador-Colombia, como es un territorio en sí. Sin embargo, sí existe como espacio. Por eso, desde la investigación ha sido muy amplia y hemos definido estos términos, todavía seguimos realizando esto. Y cómo podemos cuidarnos, pues, como les digo, tratar de que la información que nosotros manejamos en redes sea información específica. Las redes en sí sirven para comunicarse y para comunicar lo que uno quiere comunicar. Pero temas personales, por ejemplo, números de cuentas, números de celular, fotos, es preferible no manejar en las redes, hasta saber qué es lo que van a hacer estas autoridades con este acuerdo de ciberseguridad. Porque a veces, y hemos analizado también, en vez de prevenir algo, parece que hay más un interés comercial. Nada más. Le queremos agradecer, Jomaira, por su presencia en nuestros estudios. Jomaira Gavilanes, tesista investigadora del IAEN. Con ella hemos hablado sobre la geopolítica del Internet y este acuerdo sobre ciberseguridad al que llegaron las autoridades de Estados Unidos y Ecuador. Un acuerdo del que no se conocen mayores detalles, pero que sí dejan al menos la alerta para saber qué implica y qué consecuencias esto puede traer para los ciudadanos y para la seguridad del Estado como tal. Gracias a Jomaira. Vamos a hacer una pausa brevísima. Volvemos enseguida con más información.